Era parejo, Monterrey también mostraba de vez en cuando peligrosidad. Llegaba con cinco pa' cuidado, servicio estupendo, Furemori, ¡golazo! ¡Gol! ¡Qué manera de presentarse los clásicos Regio! El servicio larguísimo, ¿cuántos kilómetros recorrió la pelota en el aire? Y después, ¿con qué sutileza, con qué técnica, con qué maestría le pega la pelota a Rogelio Furemori? ¡Dantología en los clásicos Regios! ¡Uno de los más hermosos que se han visto! ¡Raúl, qué clase de gol! Vaya manera de decir presente en el clásico Regio. ¿De qué manera? Con el trazo largo, largo. La manera como la mide, le mete la zurda, la empalma de volea, la pone pegada al palo, venciendo al patón. ¡Una joya, una maravilla para no olvidarnos nunca de este golazo de Funes Mori! ¡Qué manera de presentarse tenía Rogelio Funes Mori, que a la postre se convertiría en un histórico! Es que la dificultad, Paco, de medirla cuando viene de tu espalda, corriendo tú hace la portería, en sentido inverso la pelota. Es decir, tienes que esperarla, medirla y después prenderla. El despeje de Jona hasta el medio campo. Anticipación de Jürgen con la cabeza. Ese era André Pierre Gignac y luego el pase otra vez para Jürgen. Jürgen Damm a toda velocidad, Jürgen, Jürgen, Jürgen del centro, ¡gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡A pura velocidad Jürgen Damm, la gacela! Entra por derecha, viene con el centro y cierra la pinza. ¡Perfecto Javier Aquino! Al 53, llegaba el empate y explotaba el volcán Paco Villa. Difícil aguantarle a un Tuca que metía a gente como Guerrón, que tenía Gignac, que tenía Sobis, que tenía Aquino, que tenía esa serie de jugadores al frente. Acá al momento del servicio, me parece que no hay fuera de lugar, habilita John Estefan Medina, ingresan perfectamente de atrás de Jürgen Damm y le pone este servicio preciso para que Javier Aquino simplemente empuje la pelota. No fue Gignac, no fue Sobis, no fue Guerrón, fue Aquino. David Álvarez, había ingresado por Javier Aquino al minuto 61, este es Jofre Guerrón, no podía salir de ahí, balón rebotado, cuidado que le va a quedar a Damián. Álvarez viene con el centro, la pelota que queda ahí, Gignac, ¡gol! ¡Gol! ¡De Gignac! Recordemos esto, porque era el primero de muchos, André Pied, Gignac, bómbolo, le cantaban en la tribuna y se iba a convertir en el primero. ¡De muchos, pero muchos goles, Paco Villa! Sí, de tantas y tantas historias escritas de André Pied en momentos culminantes del fútbol de Tigres, en finales, en la liguilla, en Clásicos Regios. Cuando más se necesita el francés, sacando la casta, sacando la calidad, marcando los goles, siendo lo contundente que tenía que ser. Y ahí está, alcanzando una pelota Damián, y así machucado y todo venciendo a Jonah para el 2-1. La importancia de cómo pelea Guerrón, luego se complica en la salida Severo, la pelota que queda ahí, y después aparece André Pied, Gignac, y cantaban en la tribuna. Era el primer gol en Clásico Regio de André Pied, Gignac, y con eso se ponían las cosas 2-1, y explotaba el volcán. Empezaba a tomar color al minuto 62. Había que liquidar el partido si se podía, y por eso el propio Sobis la ponía atrás con el pollo. Jesús Dueñas, otra vez por el sector derecho, tratando de consumir instantes. El balón filtrado, cuidado, porque va a venir el centro, el cabezazo y el gol. ¡Gol! De los Tigres, Palvera, 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 ahí estaba José Rivas, con la cabeza. Hace un rato tuvo una, estaba adelantado, aquí, aquí estaba en buena posición, y la abandonó con la cabeza al fondo. 3-1, Paco Villa con su vátum. Merecido el resultado del Clásico número 105 para la escuadra de los Tigres del Universitario de Nuevo León. Acá no hay fuera de lugar, donde aparece el volante de recuperación para trazar esta pelota. Ahí está Pizarro, el alfil de recuperar balones para un central, la palmera, que así simplemente le empuja, pero había que estar, había que estar ahí. Y la palmera, un hombre que siente los colores de ti.